Buenas gente, estamos probando un nuevo juego Ode Sparks and Automation Adventure Este juego ya probamos la demo en el canal La tenéis subida, podéis ir a verla Es un juego rollo factorías Pero con bichitos tipo Pikmin ¿Sabéis cuál es el juego Pikmin de Nintendo? Pues algo así, cada bichito Tiene una función y hay que automatizar caminitos Y todo este rollo, es monísimo, tiene muy buena pinta Salió el 24 de abril En PC, vale unos 20 pavetes, pero ahora está de oferta al 20% ¿Vale? Y nada Estamos en directo, plataforma morada y roja Vamos a ponernos en pantalla completa y vamos a probarlo un poquete ¿Vale? Ahí estamos Vamos a darle a New Game, por cierto de momento está en Castellano, perdón está en inglés, no está en castellano Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que puedo cambiar Randomize All? Ah, que puedo cambiar esto A tope, o sea, hay alguna Cosa así que sea más, un poco más Este me mola, con la capa Moraz y las barbas blancas, pues como yo Básicamente, ¿y esto qué es? Randomize All Ah, pero esto es Ah, vale, que lo está randomizando todo Ah, lo está randomizando todo A ver, el que me toque morado, este No toca morado Con la, esto, ya está Este es el mío, claramente ¿El nombre se le puede poner? No se le puede poner el nombre Skin color, a ver, skin color tan oscuro Yo no soy tan oscuro, tío Yo soy un tío pálido, completamente Y la barba, por favor Podemos ponerle una barba un poco más A color, esto me da igual Heart type, lo tal ¿Esto qué es? Plap, 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 plap Hostia, trenzas y todo Esto, yo soy claramente Ah, no, pero es una barba Y esto está bloqueado A ver Este mismo, va Venga, ya está Toma por culo Venga, vamos allá Village name, Mongolia Mongolia Seed Menos 32, 078 Vamos allá Vamos a ver qué tal Por cierto, está en beta, evidentemente Tiene multiplayer En fin, no voy a probar multiplayer Ahora vamos a hacer el tutorial, ¿vale? Que el tutorial, recuerdo que en la demo Era un poco complejo Ahí que no estaba claro Que es lo que tienes que hacer No sé qué, ¿vale? Vamos a ver, somos capaces de hacerlo Un poquito más rápido Vale, estás aquí tranquilamente Relajado El sol te calienta No sé cuánto Tal Sueñas con una aventura La vida más excitante Que he tenido ahora Es de Frontier Village No sé, Frontier Village Village es pueblo, ¿no? De esto Cuando de repente Un golpe muy ruidoso Te despiertas, no sé qué ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Clean out the broken shed Vale Tengo que limpiar el broken shed ¿Qué es el broken shed? Eso es que tengo que ir A ver ¿Puedo ver el mapa? El mapa es a la M Broken shed ¿Dónde está eso? Supongo que tengo que ir aquí Interaction tutorial tier 1 ¿No es por aquí? No Queens hall No tengo permiso para ir ¿Vale? Lo mismo era lo que estaba delante mí ¿En serio? ¿Yo estaba aquí? ¿Ah, es esto? Vale Ya está Ah, voy más rápido a los caminos Ah, hostia, es verdad Mira, voy más rápido a los caminos Eh, tag 2 Divine Richard Vale, tengo que hablar con este Researcher Esto es, tengo que hablar con este Acced ¿Vale? Ahora tú dices Acced Village Monument ¿El monumento cuál? Este Village Monument ¿Cuál es el monumento? Este de aquí ¿Vale? ¿Aquí qué tengo que hacer? Nada Subimos rápido por los caminos Ok ¿El monumento es? ¿Cuál es? Este de aquí ¿Vale? ¿Vale? Y tengo que meter Shard Monument Quest Acloot Workstation Shine Rancana Workstation Vlog Stamipark Shine Vale, tengo que meter Esto Aether Shard Eh, ok Quita, quita, quita Ya está Vale, dice Complete Quest En The Vierge Richard Ok Ahora me va a dar una parte Esa Shard Es una esquirla ¿No? Tengo que meter Una esquirla De Aether O algo así Ahora la completo Completado Ahora tengo que Hablar otra vez con él Estar y pinear Exit Vale, ahora tengo que salir por la mina Examinarla No sé qué Aquí no hay nada Vale, tengo que salir por la mina Es que esto se pone Se empieza a poner gracioso Cuando Cuando tienes A los bichitos Y puedes empezar a Hacer factorías Vale, este bicho No lo puedo pegar ¿No? Tengo que ir para Aquí arriba Vale, examinarlo Dice ahora Collect a the shot From the corpses De los De los que cuerpos No puedo Yo no puedo pegar ¿No? From the corpses ¿Qué corpses? Dice from the corpses ¿Qué corpses? Claro Esto será Cuando tenga la capacidad De pegar Ah, aquí hay cuerpos Estos Tengo que dejar pulsado Vale Tengo que pulsar Para cogerlo ¿No me atacan los bichos? Estos no atacaban antes Los bichos Esto es cosa mía Estos no son corpos Estos son Ramitas No Estos son maderas No me acuerdo para qué servía Pero lo voy a pillar igual La piedra también la puedo pillar No No sirve para nada Pero me va Yo voy a Vale Ahora cojo ¿Esto me lo voy a pillar? No Ahora pillo esto Lo traigo aquí Go back to the village Ah, no Ahora tengo que volver Y ahora tengo que volver con el Yayo Access to Ah, no Ahora tengo que ir al monumento Y dejar ¿Me he dejado hablar por aquí? No Por ahí Tengo que dejar esto aquí Uno solo Un lock Vale Tengo que dejar un Stampies Park Es un bichito básico Y un tronco El tronco lo tengo De menomen waypoint Esto es para hacer vueltas rápidas Vale Yo hago un lock De village waypoint Select active tal M para first travel Vale Para viajar rápido Aquí ¿Ok? Esto que es Un lock fast travel To all white points Le pongo una piedra Esto en el tutorial no estaba O sea que esto es nuevo Vale Me faltaría nada más Que poner hojas Que no tengo Y poner esto ¿Ok? Vale Tengo que volver a salir Otra vez por aquí Examines The ancient side Outside Vale Otra vez esto Dice Ale Pero juega una otra utilización Que raro es Si de momento le falta Todavía no hemos llegado A la automatización Cuando lleguemos a la parte De automatización Lo verás Vale Aquí ya me da el primer bicho Vale Ya está Ahí me da el bicho Es todo uno en todo Defensa Ofensiva Eficiencia Eficiencia y capacidad Todo uno ¿Vale? Es el bicho más básico Que hay Ahí estamos Eh Puedo tirar A ver ¿Cómo era? Lo puedo tirar Pero claro El problema es que Uno solo lo mismo No hace nada Equipo en sun Throw No, espérate Lo que tengo que hacer Es Meter Más de estos Y meter Más de estos Y tengo que dejar pulsado ¿Por qué no se hace? Ah, me hizo cinco troncos Vale, espérate Eh ¿Está talando árboles? Vale Ahí va talando ¿Ves? Entonces yo mientras puedo ir A coger más cosas Por ejemplo, esto Pero no te vengas Este es que lipo yo Vale, aquí tenemos hojas Ahora daremos también lo otro Se supone que tenemos que hacer A bichicos Y podemos matar bichos Y tal Me deja ahora ¿Tengo que dejar pulsado? Tengo que dejar pulsado Si suelto Si suelto se deja hacer Joder Ah no, pero puedo mandar A un bicho de estos a hacerlo Ahí está Se pone el hacerlo Puedo girar, por cierto ¿Ves que se pone ahí a Cómo hace cosas raras? A ver, ¿esto se puede iluminar? No ¿Tú far away? Y ya ¿Qué pasa? Ay Dios mío Ahí está Más maderita Tenemos que empezar a matar bichicos Vale, ha salido ya Vale, aquí Ahí está Ha salido otro Esto que se pone así Y activo otro Esto es Ah, solo puedo tener uno activo Vale, solamente puedo tener uno activo Ahí se pone a activar A hacer otro Tarda 1,9 minutos Segundo dice ahí A ver Vente conmigo Paco ¿Puedo hacer algo con este problema? ¿Puedo tirarlo ahí? El bicho no lo ataca Solamente ramitas Y hace falta cadáveres Pero claro, el bichito Atacará a este Espera a tener a 2 o 3 No sé la vida que tienen las moscas estas A ver Más cadáveres Aquí hay uno Pues creo que Shark de esa no necesito más Necesito tronquitos en verdad Aquí hay otro Ahí está Básicamente lo que hago es Convertir los troncos en vida Con esa mierda A ver, vente para acá Vale Ahora tengo otro ¿No puedo tener activo más de 2? Sí, puedo tener activo 2 Vale, sí Entonces puedo quitar a este Bueno, a ver Craftea más Craftea Craftea Ah, ¿por qué? Espérate Lo tengo que dar yo Si le doy yo Como que tarda mucho menos Dice 3,8 minutos A la derecha Del botón de craft Pero esto no son 3,8 minutos Ni de coña ¿No? Hablando muchísimo menos ¿Ves? Aquí hay otro Vale, vamos a intentar atacar Al cabrón este Te reviento Hostia O le han bajado la dificultad O yo Hay algo que no estoy entendiendo Al árbol Ah, no pueden Espérate ¿Cómo se hacía para llamarlos a todos? A la Q No, ¿cómo se hacía para llamarlos a todos? A la K Es esto Eh Ancient weapon Basic control Eh ¿Cómo se hace para llamarlos? No No sé cómo se hace El pequeño sí que puede ir Vale, el pequeño sí que puede ir Adentro 3,8 por minuto Ah, ese era eso Tenéis razón Sería 3,8 por minuto Uno que tarda 3,8 minutos Vale Mucho mejor ahora Vale Ya voy teniendo Mogollón de esto Mogollón de esto Espera, puedo dejarlo funcionando Pille uno más Dale Ah, esto es llamarlo Vale, botón derecho llamarlo Vale, ok Vale Y ahora Voy a ponerlos aquí A funcionar Hacen 3,8 por minuto A funcionar Listo Vale, voy a llevar las hojas para allá Bueno, espérate Si le doy a la M, ¿verdad? Me teletransporto automáticamente, ¿no? ¿Cómo era el rollo? Pulso aquí, ¿no? Dejo pulsado Y me teletransporto aquí Dice, si me te da los recursos yo mismo Sí Vale, ahora vengo aquí Y pongo aquí Mi primer bicho Desbloqueo esto Acabo de desbloquear ¿Qué es? No me lo dice Unlock workstation shine A rango 1 Door workstation With your lock A third industrial man Y craft Vale, desbloqueado Mesa trabajo Y ahora voy a poner aquí Unas hojas Unlock the quest overview To help track progression Ya, listo Ahora tengo que poner una tabla Una tal Una poetic pellet No sé qué Otras cosas, ¿vale? ¿Vale? A la O Esto es el overview ¿O qué? Perfecto Vale Complete the quest And divine richard Vamos para acá Tú, Paco, sígueme Y tendré que hacer una cueca Con cada uno de estos ¿Vale? De la ciudad Venga Listo Completamos Ok ¿Esto qué es? Vale, tengo que hacer otra misión Con este Deliver a Stampy's Park A Ethershar 20 Y Waterlock 100 Espérate Too much Espérate ¿Y por qué hay una exclamación? Ah, me da otra misión Find the answers shine Ok, examines Ok Vale, ya está Vamos con las misiones Con todos Hay algunas que hayan Misiones facilitas Como por ejemplo Este coge simplemente Troncos y tal Deliver 10 troncos 5 piedras 2 stamping park Ok Y me da otra misión Y find no sé qué ¿Vale? Y aquí es donde tengo que tirar Los troncos, ¿no? Que vaya pillando Creo que sí Y se pueden pillar De aquí además, ¿no? Podría poner aquí Ah, le podría dar a clicar yo ¿No? Vale Esto es Deliver 3 Stampy's Park Y aquí había otro No se me acuerdo De la nombre Vale Y este es 80 troncos 40 maderas Vale ¿Alguien más por aquí? No, porque esto No tiene misión Ok Vale Vamos a volver Bueno, espérate Cuando vuelvo ¿Puedo clicar aquí? ¿O no? No No Bueno, espérate ¿No puedo clicar aquí? ¿Puedo clicar? No No me deja Ay Vamos para acá Aquí hay un montón de pichacos Cuatro más Tengo cinco Hay que poner más troncos Y ese tronco Los puedo poner aquí En este tronco Creo Ah, no Vení pagando Ese tronco Supone que es para farmear madera Pero se ve que hace falta Un algo ¿Cuánto llevo? Vale Vení conmigo Ahí se van fabricando más Se supone que tengo un límite Creo yo Encima Ahí está Ahí me puedo hacer tres más Hace falta matar a más bichos Vamos a matar a más bichacracos Ahí está ¿Onde vais? Ah, que se ponen a matar Y ya se ponen en plan asesino ¿Cómo vas? Venga Tronco Les voy a poner Les voy a poner A pegar cada uno un tronco Para que así cuando terminen uno Empiecen el siguiente Ah, mira, te he hecho Si pones varios Cuando termine uno uno Va al siguiente Va al siguiente, he dicho Y se cae aquí El chile Vale 15 troncos más 9 de estos más 2 más Tengo 7 ya Ya están dando al grande Vení para acá Vale, ahí salió otro 8 ¿Y esto qué era? Ancient Weapon Fuel 60 por minuto Pues... ¿Para qué es el fuel este? No sé para qué es Ciérralo Otro más Va 9 A ver Batch Hide in the sky Unlocked Me acaba de dar un logro Alto en el cielo No sé por qué Esto de tener que clicar Tampoco es que sea... No ¿Cómo era? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Pero yo recuerdo Recuerdo bichos bastante agresivos Que me van matando a los otros Vení para acá A ver, esto ya no tiene más leña aquí Ah, que el máximo es 20 A ver, porque tengo que crear entonces Una de estos de... Automatizado No hay tronquitos pequeños aquí Mira, aquí hay uno Cinco más ¿Cuántos puedo llevar? ¡Eh! Ya ha llegado el límite Vale, pues ya llega el límite Todo lo que salga ahora Es para completar las misiones Vamos a conseguir más tronquitos pequeños Todo a picar Voy a pasar Ahí Vale, vale, vale Tronco aquí Vale, lo tengo todo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar No ¿Ese viene para acá? Ahora Ah, eso era una misión, ¿no? Mirar esto era una misión, ¿no? A ver Ancien no sé qué Mira, me da 20 de estos Joder 4 pelés de estos Perfecto Y creo que Habíamos por aquí Ahí hay otro de esos ¿Esto qué hace? No hace nada No sé ¿Esto qué hacía? Ah, no Esto era para poner un edificio encima Vale Y sacaba Ok, ok, ok Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ponía un edificio encima Y sacaba cositas Sacaba cristales de esos Pero me extraña Que estos bichos no me estén atacando Estos bichos no están atacando Son 100 containers No es eso ¿Boulder? Esto no se da No Esto hace falta Venir Tot ocho Buenas Daniel Por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver, espérate Esto por aquí Vale ¿Cuántos me han sacado? 4 más Mete los 20 ahí Mete los 20 ahí Ha crecido otro árbol aquí, ¿verdad? Están haciendo respawn A ver, voy a seguir por aquí un poco Por el borde ¿Se puede ver el mapa entero? No Ah, y estas Cositas iluminadas ¿Qué son? Mira Otro container Uf Peles 40 esto Joder Vale, ¿dónde están las telarañas Donde había bichos Creo que agresivos? Me parece Me pone aquí Ancient container ¿Esto también son containers? A ver Si lanzo un bicho de este aquí lo rompo ¿O qué? No Vente para acá Vale, espérate Tengo que ir hasta aquí Tengo que seguir para la derecha Y hay un agujero ahí Vale Aquí tengo que bajar No Aquí esto que es Berry brush Y esto para qué Me acaba de dar hojas Joder Estos son los tranquis Esto es para leer ¿Qué pone? Actual arms can work Ah, esto Vale Esto es para sacar el siguiente bichico Que tiene bracitos Eso es El crafty sparks Este puede farmear mejor Ciertas cosas, ¿no? Vale Este tiene Es más eficiente Pero es menos ofensivo ¿Vale? Este usa las manos Pero no para pegar Sino para llevar cositas ¿Vale? Esto es para hacer un nuevo tipo De bichico Lo que pasa es que me sigue marcando El área este Que no sé para qué es Si me marca el área Es porque hay algo por aquí O esto Aquí hay otro tronco Más para abajo No tengo que hacer nada Ah, bueno Porque aquí se Vale Es que aquí se fabrican Estos bichos Vale Y me acaba de dar Uno de estos Alright Aquí se fabrican Estos bichicos Vale Y la soja Por favor Ponganme a usted aquí Vale Entonces tengo que ir hasta aquí Para fabricarlos Tócate las narices Vale Tengo que ir hasta allí también Vale El menú de crafteo Espérate Porque me dice aquí Que esto lo marque Porque me va explicando cosas ¿No? De cada historia Me dice Donde saca esto Donde saca esto Donde saca la piedra Donde saca esto Las misiones de cada uno El diario El mapa Vamos aquí Que me dará el segundo ¿Puedo poner una marca en el mapa? ¿Una marca? ¿De algo? ¿No? Botón Nada Esto está vacío ya ¿Verdad? Sí Tira Tira El día que se cabren Vale Aquí puedo leer Force Spark Cdst Tira En process Vale ¿Este cuál es? ¿Esto es? Ah Esto es para hacer Pellets Vale Meto esta mierda No Ah no Eh Meto esto Y da Y da shards No lo entiendo Pero yo quiero shards O quiero pellets Porque los pellets Era Distiller shine Ok Pero no lo quiero para nada ¿No? No lo quiero para nada Creo Mira hay otro de estos Más pellets Más pellets Más 20 Más de este Vale Voy a bajar otra vez Porque supongo que sobra Terminado Y creo que puedo completar Unas pocas emisiones Lo que tengo que intentar Uy Espérate Por aquí no era Uy Me estoy metiendo Vale Espérate Que aquí tenemos Una movida Es para la derecha O bajo Es para acá Si lo he hecho para adelante Veo mejor Mire coño Aquí vale Fíjate lo que tengo aquí Cuatro más Nueve Vale No sé si completar Claro Para que usen esto ¿Cómo se hace? Porque esto pone fuel Y esto porque Ah para teletransportarme Lo uso Claro Le meto fuel Y es un teleport ¿No? Ancine waypoint Claro Mientras que le ponga fuel Requires logger building to harvest Vale Necesito el edificio Que creo que eso me lo da el otro bicho Entonces tengo que ir para allá Voy a ir para casa Voy a transportar aquí Y voy a ir completando las misiones Vale Por ejemplo Este me pide 80 logs Y nada Este no lo voy a hacer ¿Vale? De momento Este me pide No Este no me pide nada Este me pide ¿Dónde está lo que me pide? Items The Stumpy Park Dirty Path No entiendo ¿Cómo pueden ser estas misiones? Serán estos entonces ¿No? Vale Este por ejemplo Me dice Que le ponga Un Stumpy Park Un bicho básico 20 Eidershark De estas Y 100 100 troncos Vemos mucha tela Pad Logistics Este por ejemplo Este es más fácil 3 de estos Ahí está ¿Dónde está este? Ahí arriba Por los caminos Que voy bastante más rápido ¿Vale? Esta me decía Que le diera 3 ¿Ok? Con el botón derecho ¿No? 1, 2 y 3 Listo Completar ¿Vale? Ahora ya tengo El camino de tierra ¿Vale? Ya lo puedo hacer ¿Qué más cosas? Ahora me pide Quita coño Me pide Construya un logger Conecta un logger Con el Stumpy Park Throw el Stumpy Park En el camino Transporta 20 tal No sé cuánto No sé cuánto Vale Pero no tengo un logger No tengo un logger Para eso creo que tengo que hablar Con este tío Y este el que me da La recompensa del logger Vale Este que lo que me pedía Eran 20 A ver Espera ¿Cómo era la misión de este tío? ¿Era en la M? No Era aquí No, era aquí Este tío me pide Esto es Diez troncos Diez troncos Por favor Diez troncos Dos Stumpy Parks Cinco piedras Que no tengo Voy a poner cinco piedras ¿Cinco piedras se pueden pillar aquí? ¿En algún lado? Creo que no Ay Dios Cinco piedras Qué cosas Esto que haya un tiempo de carga Entre este mapa y este Que haya un tiempo de carga ahí Eso se lo tienen que mirar Eso es terrible A ver ¿Dónde hay roquitas? Aquí hay roquitas Son simplemente cinco rocas ¿Vale? Eh Voy a Lo sonido que hace Me quiere recordar a un juego Que no me acuerdo cuál es Vale, espérate Ya tengo en las B Activa el menú de crafteo Nada más que tengo camino Nada más que tengo camino Mucho Esto ni de coño Bueno, ya tengo piedras de sobra ¿Verdad? Tengo quince Vale, aquí no hay nada más Haciéndose Nada Suficiente Vale Vamos para arriba Vale Vale Aquí están los caminos De los bichos Y tengo que meterle a las cinco rocas Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Y me da el logger Y me da otra misión Otra misión Que es Darle cien troncos ¿Vale? Listo Ahora Siguiente misión Es El lemio, el patapón, el worms El worm podría ser El patapón también La verdad Pero sí, sí que me recuerda algo A ver Este es Cien troncos Y me da el workbench O sea que es necesario Pero bueno Ahora ya tengo troncos infinitos Así que ya con lo que me acaba de dar Ahora ya con lo que me acaba de dar Puedo venir aquí Creo Y hacer mi propia granja de madera Que la hago aquí alrededor de este árbol A ver, le doy a la B Aquí lo tenéis Logger Necesito uno de esto que No sé cómo se hace Ah, ya me ha dado Me ha dado uno Me ha dado uno Bilefant carcás O sea, carón de bilefant Ok Le doy ahí Ah, lo tengo que rotar a la R Ah, porque el camino es Vale El camino es así El camino es importante Porque luego Lo voy a tirar Para acá Creo Porque si lo tiro para acá Estoy jodiendo vivo Si lo tiro para acá también Así no tengo la idea de hacerlo ahí Vale Y aquí ya Cojo mis pichicos Lo tiro aquí Y empiezan a sacar 30 de madera por minuto Ahí lo tenemos Madera postura Ahí eras Organic material Primero yo sé en building Ajarca que el Belfant No sé en conar Eras cuánto tío me asienta Vale Pues supongo que se considera Un Bilefant o algo así Y ahora cojo esto Y puedo construir caminos ¿Cuántos caminos? Los que quieras Por ejemplo Si haces esto así Le puedes poner Los pichicos ahí Entonces van Coge madera Ahí está Y la dependiente mete ahí Eso Y si encima El camino ese Te lleva Aquí por ejemplo O aquí Cuando cojan eso Dan para allá Aquí cuando tengan Madera suficiente Voy a empezar a hacerlo todo Estás metiendo madera aquí Porque esto quema madera Un ritmazo que no veas ¿Cuántos de estos tengo más? Dos más Esto me parece a mí Que quema madera demasiado Quema 12 por minuto Y esto es capaz de sacar 8, 200 por minuto A ver Espérate Voy a darle una ayuda a esto Porque si no Es que no va a salir nunca Este camino tiene que ir a tope ¿Vale? Por cierto Los que son manitas Son más eficientes Si pusiera este aquí ¿Qué pasa? Le da así caña Con las manitas Y saca 75 por minuto ¡Uy! Hostia tú El manitas Este es nuevo Este no estaba En la demo Le mete así En vez de rodar ¡Qué guapo! Yo quiero salir para allá Ahí está Coge madera Todos ¿Ves? Ya hay alguno que se ha llenado esto Ya están volviendo Ya están volviendo con madera La meten aquí Entonces lo que hay que hacer es Esto Hacer que vaya rolando O se ponga en un cofre De momento no tengo cofres Nada más que tengo esto Y esto Pero por lo menos tengo madera infinita Ahora tengo que hacer Que vayan sacando Los bichitos para mí Para yo ponerlo a funcionar O ir al otro lado Y hacerlo Creo que era una tabla de madera Un bichito esto Una tabla de madera Esto tiene que ir más rápido Estos troncos van a tope Tengo que pillar 100 ¿No? Era para otro sitio Esto pilla 75 Es que es muchísimo ¿Esto qué es? Ingredientes Uno de madera cada dos segundos Va a salir otro más Voy a ir pidiendo más madera yo Vale Es que va demasiado esto ¿Cuánto ha sacado ya? Uno más No sé si ponerle más en el camino Porque es absurdo Puedo construir Bueno no, no puedo construir otro Porque no tengo el caparazón ese Aquí lo que puedo hacer es Echar más de esto Para que tenga aquí 200 millones Y esto se quede aquí Pues esto lo quieras La misión me queda de hecho Craftear Ahí está, ya lo tengo Y esto por ejemplo Me lo quedo yo Tengo que pillar Dos stacks más Pero no tengo aquí uno Dos, cuatro, seis, ocho Mira listo No, uno más Me queda un stack de 20 Y ya estaría En verdad es muy agradable el juego Está súper chulo Bueno pues básicamente El juego va a ser ese ¿Vale? Ir poniendo caminitos Ir poniendo fábricas Y hacer que los bichitos Sean los que vayan por el camino Recogiendo las cositas Llevándole un sitio a otro ¿Vale? Y tú te vas moviendo Vas explorando mapas Va este mapa Luego se va moviendo Más grande, más grande, más grande ¿Vale? Tienes que ir probando Y haciendo más caminitos Conectando las distintas cosas Y tirando todo de bichitos Y hay distintos niveles de bichitos Bichitos que son para el combate Bichitos que son más eficientes En las máquinas Bichitos que son más eficientes Recogiendo recursos naturales Bichitos que son más eficientes Cargando material ¿Vale? Y todos los tienen cambiando Y haciendo cadenas de producción Cada vez más complejas ¿Vale? Vale, ya tengo 20 Listo Me falta uno Ahí 2, 4, 6, 8, 10 Listo Vamos para casa Listo Ahí, apañado Vamos para Tengo que completar Dos Tengo que completar dos Señora, apártese Vale, aquí era uno Sí Sí Vale, me acaba de dar dos cosas nuevas El barril y el shed este ¿Ok? ¿Esto qué es el barril? No No Basic container for your spark Restore 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 O sea, meto los bichitos aquí dentro ¿Y esto qué es? A large building for your store Items Vale, aquí items Y aquí los bichitos ¿Ok? Lo construyo después de la máquina Los voy a meter dentro Vale, este me pide ¿Este qué era? 100 troncos ¿Es este de los 100 troncos? Sí Vale 1, 2, 3, 4, 5 Listo Y me da la sierra Alright Listo Y ahora A ver ¿Qué es lo que me pedía el Jajor? El Jajor ¿Qué me pedía este? 80 troncos 40 No Este no me pedía el Jajor A ver Te pedía Stumpy Park 100 troncos 20 esquirlas Y un Stumpy Park Vale Lo del Stumpy Lo tengo claro Lo del Stumpy Lo tengo claro 20 de estos Vale No Vale 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 Y me faltarían 100 troncos más aquí Y esta señora ¿Qué me pide? 80 troncos Y 40 Lo del otro Vale Bueno Espérate Tengo esto Yo es que soy guilipollas Podíos le he dado click directamente aquí Nadie le ha transportado Ok Vale Entonces Ahora ¿Qué podemos hacer con los troncos? Irlo guardando En un cajón de estos Por ejemplo Esto Si lo ponemos aquí Vale Y lo conectamos con un camino Vale Hay que poner un camino No No puede ser un camino de uno solo Mierda A ver ¿Cómo se hace para moverlo? Es con esta herramienta No No me deja aquí Tiene que ser Aquí por ejemplo Vale Voy a poner aquí por ejemplo Vale Entonces Ahora pongo un caminito Ahí Y ahora lanzo un bichito aquí Eso es Y ya está Va pillando los bichicos Lo mete aquí Y aquí caben chorrocientos Bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Más los que quepan aquí Vale Me voy a llevar aquí unos pocos Porque evidentemente necesito más Vale Y aquí madera Por un tubo Pero necesitamos hacer un sitio Donde los acumule la madera Entonces Como esto necesita La mierda esta Bueno aquí Y vamos a hacer una serra Necesito veinte troncos Veinte troncos Como estos Aquí Hacemos así La sierra Vale ¿Dónde hacemos la sierra? Bueno venga Siguiente cosa La sierra Le tiene que entrar madera por un lado Y salir por la otra Estoy por quitarle al teleport Porque al final es que ni lo uso Y nada tío Y estamos gastando una cantidad de madera En el puto teleport Que me parece una tontería La verdad Porque si gastara más lento Te digo Mira vale Porque se pasen por el teleport Y vayan dejando tonterías ahí Pero Es que de verdad Que el teleport Me parece una pedazo de chorrada Voy a ponerlo Voy a ponerlo aquí arriba Por ejemplo Seguramente luego tenga que poner más de uno Vale De momento voy a poner uno solo Tengo que poner a los bichicos esto Porque si no No funciona No sé cuántas hace Por minuto 16 segundos Esto tarda un huevaco Parte del another one Da más madera Vamos a hacer dos ¿Se puede copiar esto? Control Shift click derecho Control click derecho No Me puedo ver Pues Joder Y vamos a poner El camino El camino Vale Y vamos a eliminar Vamos a eliminar camino A ver Aquí hay que poner Dos más Y lo que hay que poner Son un montón de ellos Aquí Porque ahora sí que esto Gasta un huevaco Vamos Vamos Lo había atascado Ahora Ahí está A ver A ver O sea Está lleno Vale Creo que sí Hostia Que estos son stacks Que no es que esto tenga ocho Que estos son stacks Menudo locurón Vale Ahora mejor Ahora mejor Lo que pasa es que este tronco El punto donde tienen que recoger Es muy lento Ahora Ahora dice Ponga el bicho tocho Para que corte más rápido la madera Eh Ya zapato Bueno El bicho Ah el bicho tocho es este No Ahora lo que voy a hacer Es sacar troncos Pero necesito Alguien que saque los troncos estos Y los acumule En otro lado Eh Voy a pillarlo yo Porque voy a hacer un ¿Cómo se llama? Un de esto Para guardar ítems Podemos guardar madera No veo el punto donde se puede guardar madera Me gusta Me gusta como se mueve Cuando hace así Es que se mueve Se echa para los lados Como si fuera plastilina Está guay Pero si lo pongo aquí ¿Dónde se guarda esto? No entiendo Bueno Zaras ¿Qué pasa? ¿Ya se lo hace juego? Sí Ya se lo hace juego Eh No lo entiendo Dice que es para guardar ítems Pero no No tiene punto de guardar ¿Los pueden guardar los bichos? Porque no tiene pinta Eh A ver ¿Los pillan? No Entonces esto lo tengo guardado yo a mano Uff Durísimo Vale pues No me gusta A base container For you Or your sparks To store ítems Ah vale Que el barril es el que Vale Este solamente Vale Este solamente lo puedo hacer yo Ok 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 Esto es para mi personal Vale Esto es para mi personal Ok Le había interpretado yo mal Le había interpretado yo mal Vale Pues este quítalo Pues déjalo ahí simplemente Vale Eh Claro Es esto Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que vaya guardando madera Que esto no pare Ahí tenemos más Vale Vale que tenía que pillar gemas ya de esas En un momento dado Las gemas esas Ahora me darán Un edificio también Para coger gemas Aquí Los pelés Va a ser para sacar más gemas seguro Entonces Pensaba yo que tendrían un uso aparte Vale parece a mi que van a ser simplemente para sacar más gemas Si me dicen No sería mejor hacer un camino en círculo Todos los caminos son círculos La La El concepto Es que todos los caminos son circulares Mira 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 lo que están haciendo estos ¿Ves cómo caminan? Tienen una línea discontinua al medio Van haciendo círculos todo el rato Si tú vas a un círculo Lo que hacen es Ignorar el final de la línea Porque no hay final de la línea Y vuelven por el mismo sitio Pero si le pones un final de línea Dan la vuelta y vuelven Es como una rotonda todo el rato Cada línea es una rotonda Cada línea tiene dos sentidos Es Es todo el rato así No puedes hacer una línea sin giro ¿Ves? Este está en una rotonda eterna Mira Vale A ver Tengo que coger 80 más Aquí hay demasiado Pickmill de estos Para recogerlos ¿Qué tendría que hacer? Uno, dos Voy a tirar Y a tirar Tres Que entiendo yo Que es más que suficiente Vale Me he ido a madera Y ahora sí que va esto a tope Habría que pillar A ver Espérate Mira aquí tenemos otro árbol Si los tiro así A los bestias Ellos pillan lo que les coge cerca ¿No? Se ponen a pillar cosas ¿No? A ser lo loco Esto por farmear es bastante fácil Pues los vas tirando por ahí Y ellos van haciendo su trabajo Un poco ¿No? Un poco Estoy picando un poquito de todo Tampoco Tampoco Yo estoy esperando las rocas A matar Y no me han caído caparazones Error Vale Esto es lo aquí Son Pickmill No dice Francesc Sí Son como Pickmill Es lo mismo Es el mismo rollete Vale Ya tengo 100 Vámonos para allá A ver si necesito más de esto Pero por si acaso lo voy a poner aquí A ver Me teletransporto Vale Esta señora de aquí Me pedía No, esta señora no Este es un señor Vale Esta señora que me pedía 80 maderas Y 40 de lo otro Un, dos, tres, cuatro Y 40 Me ha apañado ¿Y qué es lo que va a hacer? Y me da el mercante Que es el lavaje Vale Y ahora necesita 160 maderas Y 80 paneles Que todavía no puedo hacer los paneles Así que me aguanto Va para acá Ahora con esta persona Mercante Y me dice Kill, fill, spoon y cinco Ok Más de De los otros Y luego el yayo No, espérate Aquí arriba No, aquí arriba Me dan más misiones ¿Este qué era? Ah no, este me está diciendo Que haga más cosas Ok Me está dando misiones nuevas No era el yayo El que tenía Y este me va a adaptar Si le traigo 20 paneles Y no sé qué Ok Vamos a ver el yayo A ver, este creo que era No me acuerdo lo que era Hay que echarle Ah, este era 80 troncos por lo menos ¿No? O algo así El yayo era 100 troncos A cagar 100 troncos A ver que 100 troncos Me los saco ahora mismo De hecho 100 troncos Vamos a ir pillando troncos Lo que esto va sacando Luego aumentaré El número de bichillos Que ponen encima Y todo el rollo Vale, beleando Guay Venga, pillarlo ¿Pero por qué atacáis a los bichos? Que no he dicho Que atacáis a ningún bicho Qué ansia Tienen una ansia de sangre Esta gente muy loca ¿Verdad? A ver cuánto llevo Ya está hecho Está apañado Vamos ya 20, 20, 20, 20 Vale Me trae el transporto Listo Dale, dale, dale ¿Por qué no? Esa click Ahora A ver A ver Vamos para el yayo 100 1, 2, 3, 4, 5 Listo Completado Y me va a dar El workbench Y me da otra misión Y me da otra misión Y me da otra misión Que es El crafty spark Para hacer de las manitas yo Tengo que darle un crafty spark Un stumpy spark 40 stumpy spark Joder, mucho Vale, a ver Me acaba de dar No Quita, quita, quita El workbench El workbench Build to craft sparks out of wood Esto es Debe estar hecho en una ancient base Vale, esto ya tiene que construirlo Específicamente en los puntos En los puntos rositas Que te enmarca el juego Vale, pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Primer contacto Yo creo que está bastante bien Hemos hecho un poquito el tutorial Para que se ha visto De que va la esencia del juego Esto lo continuaremos Lo continuaremos los próximos días Vamos a jugar unas poquitas partidas Si Mola y recibe apoyo Pues lo convertimos en serie Y lo jugamos hasta el final Y vemos todo, todo, todo El contenido ¿Vale? De todas maneras Yo me comprometo a jugar Mínimo tres capítulos Así para ver más cositas Aparte que es que a mi me interesa ¿Vale? Así que nada gente Lo dejamos por aquí Viese todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo Del Odd Sparks Besote, chao